Cristian Martinoli, buen día en México, buenas tardes por allá en Qatar, gusto en saludarte, buen día Cristian. Igual, Ciro, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos desde Doha. Se sabe poco de la selección, se tuvo poca información ayer, no sé si hoy en el curso de esta mañana, mediodía en Qatar ha surgido algo nuevo sobre el equipo nacional, Cristian. La insinuación, Ciro, es que México, evidentemente, ante las circunstancias de la falta de gol, tendrá sí o sí que atacar, no tiene otra opción, no puede estar especulando bajo ningún parámetro, y aparentemente Tata Martino va a quitar Araujo de la zona defensiva, va a colocar también a Sánchez como lateral de la derecha, quitando a Kevin Álvarez, intentará meter en el medio campo, aparentemente se anuncia que puede estar Charlie Rodríguez, el mediocampista ofensivo que juega en Cruz Azul, y adelante regresará el centro lantero. Solo basta saber si se decide por Funes Mori darle minutos, o si repite Henry Martín. México sí o sí tiene que anotar, y después, más o menos, estar observando un poco, si no le alcanza, en dado caso de que pueda marcar una cantidad de goles importantes, pues espejear a ver qué es lo que hace Argentina y Polonia. Bueno, la ilusión es lo último que se va en un Mundial, pero está muy difícil, Cristian, muy muy difícil. Es complicado, sí, muy complejo, lo que tú no haces en dos partidos es casi imposible que lo quiera resolver a estas alturas, lo que es un hecho es que, digamos que a pesar de la malaria con la que juega el equipo mexicano, y de la última propuesta tan rácana contra Argentina, sigues con vida dentro de lo que cabe para tratar de avanzar, se espera un, no, ni siquiera es un milagro matemático, porque primero tienes que encontrar el juego, la construcción, la amplitud y después la profundidad para buscar que tu centro lantero, el que juegue, pues tenga algunas ocasiones de gol. No te digo que el que tengas un centro lantero automáticamente te va a hacer más ofensivo, también se dice que Alexis Vega jugaría atrás del número nueve y que el Chucky Lozano por ahí arranca desde la izquierda y están buscando opciones como para ver si en una de esas juega de arranque Antuna o el Piojo Alvarado, es decir, los futbolistas más habilidosos de México son hoy los obligados en absoluto a tratar de hacer algo de diferencia en un torneo que ha sido gris, escaso de emociones para la afición mexicana y que hoy pues todavía te entrega una ínfima oportunidad de poder avanzar a la siguiente fase. A pesar de todo ello, México tiene todavía el destino propio si golea. En dado caso de no hacerlo, puede tener varias opciones en donde México sí o sí tiene que ganar el partido y esperar a que Polonia le gane a Argentina. La otra es que México gane por un par de goles y que de pronto haya un empate o porque gane por tres goles y que haya un empate entre Argentina y Polonia para echar a los polacos, o para echar a Argentina. Y es así, o sea, el tema es este. México depende de sí mismo, pero me parece que vamos a estar observando constantemente más el otro juego para ver si Polonia le echa la mano al equipo mexicano. Bueno, oye, Estados Unidos, Irán, hoy buen juego. Es un buen partido, se ha calentado ligeramente, la Federación de Irán pidió que se desafiliara básicamente a los Estados Unidos porque quitaron el símbolo de Alá, de la bandera. Es un código de ética que tiene FIFA con los participantes de este campeonato en donde está prohibido que cualquier federación en sus redes sociales o en cuestiones oficiales digamos distorsione símbolos patrios de otra nación participante. Y en este caso, Estados Unidos dice que lo hizo por el tema de una protesta con base en la situación que se está viviendo en Irán después de las, digamos, de las protestas que han existido por el tema de la mujer que ha fallecido. Sí, sí, sí. Pero ahí quedará impensable que se tome una decisión en contra del equipo de Estados Unidos y menos para el partido de hoy. Es impensado, a pesar de que, bueno, la FIFA siempre trata de ser medianamente en lo político muy correcto. Sí. Te pone eso en el reglamento, pero está clarísimo que primero lo ponen para no dejar, pero la otra es, pues ya cuando aparece difícilmente van a ejecutar ese tipo de regla. Yo lo veo casi improbable, eso no va a suceder y el partido va a ser candente porque Irán, a pesar de que empezó con goleada, es un equipo físicamente fuerte y Estados Unidos yo lo veo como favorito para este enfrentamiento. Sí, lo ves como favorito. Me ha gustado como jugado. ¿Lo ves como favorito? Para el juego de hoy, sí. Yo lo veo como favorito. Tiene que ganar, tiene que ganar, lo veremos. Ojalá. No sé. Ojalá, ojalá. Ojalá, a ver, bueno, vamos a ver, a mí me gusta cómo juegan. Bueno, oye, y finalmente los ecuatorianos son tan buenos, tan fuertes como se ha visto. Bueno, hoy vamos a ver su realidad y sus limitaciones. ¿Qué esperas? Ya juegan al rato contra Senegal también, jugándose el pase. Si pierden, adiós. Gran partido, gran partido ese que se va a vivir, sin duda alguna. Campeón de África, el equipo de Senegal contra una escuadra que terminó tercero en Conuebol, como es el equipo de Ecuador, del cual siempre se ha hablado de que tiene una gran ventaja porque juega sus partidos de local a tres mil metros en Quito, pero el hecho es que tiene un equipo físicamente muy, muy fuerte, son jugadores muy veloces. Alfaro es un técnico que incluso, ojo, porque Alfaro ya se está empezando a manejar como una de las posibilidades futuras para técnico de selección mexicana. Sería un candidato el técnico argentino que maneja Ecuador y que es un tipo que ha estado en Boca Juniors y que evidentemente tiene mucho recorrido. Su equipo juega bien, técnicamente es muy rápido. Y me parece que va a ser uno de los mejores partidos de esta etapa ya de tercera ronda de fase de grupos. Ecuador a mí me ha gustado muchísimo. Ener Valencia está con un nivel altísimo, el hombre que lleva tres goles con el conjunto ecuatoriano. Bueno, pues suerte a los ecuatorianos de Estados Unidos. Abrazo, Ciro. Y hablamos mañana. Gracias, Cristian. Allá en... Abrazo, cuídense. Sí.